Advertencia, este video contiene groserías, lo cual no le agrada a todos. Si vas a ver este video tienes que tener en cuenta que no tienes que ser de esas personas que se asustan al escuchar la palabra weón. Y nunca dicen groserías, pero es imposible weón, eres chileno. Nosotros los chilenos tenemos un montón de modismos, groserías y palabras que nos diferencian de los demás países. En este video se dirán frases en español neutro y como serían esas mismas frases si las dijera un chileno. También tengan en cuenta que en este video estoy generalizando y claramente no todos los chilenos somos así. ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? ¡Wuera, musconcha de tu madre! Eh, oye, te noto muy mal. ¿Qué te sucede? Es que me robaron mi celular. Oye, ¿y a vos qué wea te pasa? Es que un lanza me robó el celu, weón. ¡Ey, amigo! Aprecia la belleza de esa mujer. Oye, weón, cacha que está rica esa mina, weón. ¡Ey! Para, no quiero tener una pelea contigo. Oye, cochino, cuidado. Una más y te mando un solo guarnetín a los hicos. ¡Ey, joven! Tranquilo, yo te enseñaré. El que sabe sabe y el que no, cagó nomás. ¡Qué genial! Se acercan las fiestas patrias. Un buen momento para disfrutar en familia. La raja se acerca el 18. Estoy preparado para terminar. Raja curado. ¡Oh, rayos! He sido muy torpe. ¡Puta que soy agüeonao! Soy más inútil que bolsillo de pijama. No sé qué camiseta elegir. Estoy entre esta y esta. No tengo plata para comprarme las poleras. Tengo una duda. La resolveré en el Google. Google, 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 ¿cómo se llama esta va para buscar en internet? Muy bien, he pasado desapercibido. ¡Buena! ¡Pase piola! Es muy probable o no que mi equipo favorito de fútbol gane el partido de hoy. En bola gana mi equipo. Y si es así, vamos a quedar en los paraderos y micro. Amigo, te recomendaría lavarte los dientes. Hoy lávate los hígicos, weón. ¡Ey, amigo! ¿Qué te sucede? Lamentablemente estoy sangrando en la nariz. Oye, ¿ya vos qué hueá te pasó? ¿Acaso no ves que estoy sangrando? ¿A hueón o no? ¡Ey, Facundo! Me molestan tus comentarios. Por favor, si vas a opinar, hazlo con respeto. ¡Anda, hueviar a otro lado, mierda! ¡Ey, ey, ey! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Bueno, corran, corran. Es un terremoto. Corran, salvan, salven sus vidas. Corran. ¡Ah, no es nada! Es un signo nomás. Te estaba buscando por las calles gritando. Eso me está matando. ¡Oh, no! Oye, hueón. ¿Dónde crees que andaba ahí? Espero que te guste lo que acabo de cocinar. Agradezco mucho tu gentileza al haberme ofrecido este alimento. Pero, lamentablemente, no complace del todo mi paladar. Espero que te guste lo que cociné. ¿Qué es esta hueá? ¿Acaso me querían venenar? Eh, bueno. Los chilenos hablamos mal. Pero entre nosotros nos entendemos. Así que sí vale que hablemos así. Recuerda seguirme en mis redes sociales, que son estas. Twitter, Facebook e Instagram. Un saludo a quienes compartieron mi video pasado a través de la página de Facebook que creció al channel. A Juan P. A Eros Kimmel. Y a María Persigli. María Persigli. ¿Lo dije bien, Marcia? Sí, sí. Si eres chileno, por favor, comenta una frase que haya faltado. Y si eres de otro país que no sea Chile, comenta un movimiento de tu país y su significado. Yo soy Cristóbal, nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao! ¡Altro!